¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo mini juguemos de un juego llamado Goro Goa. Es un juego independiente de puzles con una mecánica principal de lo más interesante, así que en lugar de hablar sobre ello simplemente comenzaremos a jugarlo y lo descubriremos juntos a continuación, ya que personalmente nunca lo he jugado, sí que conozco el juego como tal, ya que lo vi en su momento anunciado y me llamó la atención, pero por demás nunca lo he jugado, así que simplemente pongámonos manos a la obra y decir que es un minijuego posiblemente porque su duración es bastante corta, con lo cual serán pocos episodios y con ello pues directamente al tema. Entonces creo que el concepto es que efectivamente tendremos como pequeñas cuadrículas, podríamos decir, ¿no? Ventanas a otro mundo con las cuales podemos interactuar y de momento aquí tenemos un símbolo de menos de forma que podemos alejar la cámara y vemos una persona que está pensando y está dudando y está revisando un libro y encontrando ahí un pececillo, ahora corales y pensando a qué le recuerda, ¿no? Exactamente, pero es a un tipo de dragón, digamos, en formato decorativo, ¿no? En cierto modo, ¿vale? Y a su vez podemos adentrarnos en esa ilustración y de momento pues podemos interactuar con diferentes elementos, incluyendo aquí cinco colores y llamas que no sé qué representarán en cada caso, pero podemos interactuar de nuevo con ellas, ¿vale? Tenemos ahí cinco colores, perfecto. Y eso es lo que está pensando. Y tenemos aquí una llama precisamente roja. Vale, con ello hemos ganado una ventana, ¿no? Un lugar. De forma que ahora las puedo arrastrar. Me encanta eso. Y la ventana cambia de lugar. De forma que, Pumlo, ya tenemos esa, digamos, ilustración, ¿no? Ahora a su vez, si cambio por aquí, pasa algo diferente, ¿no? Y si hago así, esto intercambia posición, ¿vale? ¿Qué pasa si alejo la cámara de esta posición? Que tenemos un salón o algo similar. Y a su vez podemos mover la cámara y ver que algo ocurre. Que está buscando porque le suena que él en su casa tiene algo así, ¿no? Un cuenco con probablemente los cinco elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si ahora te recoloco así? No pasa nada, correcto. En ese caso, lo único que puedo hacer de momento es recolocar así de primeras los elementos, pero sí que puedo interactuar contigo. Y tenemos el cuenco y supongo que tengo que conseguir quizá las diferentes llamaradas, o por llamarlas de alguna forma. Entonces, vale, puedo despegar la capa superior y nos encontramos con que esa puerta está en un edificio con unas muletas por ahí fuera. Vamos a mirar hacia un lateral. Y tenemos a una persona que está rehabilitándose y un cuervecillo. ¿Qué te pasa, cuervecillo? Bien, y si alejo ahora no pasa nada, vale. Pero sí que quizá puedo recolocar esta capa por encima, pero no pasa nada, lo que sí que puedes recolocarte a ti. Y con ello vas a salir ahí encima. Muy interesante. La verdad es que he visto en captura esta pantalla un poco la esencia, pero pensaba que iba a ser diferente. En el sentido de que pensaba que iba a ser más que tenías que formar, digamos, que una cuadrícula, ¿no? Con cuatro imágenes. Esto me gusta mucho más de lo que pensaba en principio. Ya por si pensaba que me iba a llamar la atención. Pero esto es genial realmente. Vale, y ahora estás buscando esa llama precisamente, ¿no? Entonces podríamos recolocarla aquí en un caso hipotético y quizá gracias a ello conseguirla. Aquí tenemos otro cuadro. Ah, y claro, ya había visto capturar esta pantalla con algo como esto y pensaba que es lo que había que hacer, ¿no? Pero ya vemos que hay diferentes formatos. Vale, no te puedo colocar así. Y a ti ahí tampoco. Lo que sí que podría es simplemente dejarlos conectados y quizá ahora interactuar contigo o no. La manzana tampoco. Lo que sí que puedo es con el cuenco, ¿vale? Entonces, con ello a su vez tenemos chimeneas de fondo. Y si acerco la imagen al cuenco y lo recoloco así... Vale. Cae la manzana ahí. Bien. Y ahora tú estás dudando sobre la manzana. Ah, y no era realmente dicho llamarada porque era una representación básica, pero sí, tiene sentido que fuera la manzana en sí misma. Interesante. Y vamos a alejar la cámara en tres puntos. Entonces, tú técnicamente no estás ahora sincronizado con lo demás. No creo que sea importante, pero aún así. Ya quieres conseguir la verde. Bien, pues vayamos por partes en primer lugar. Si alejo por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una cuadrícula que nos muestra una imagen de una persona que aparentemente estaba rezando con una imagen en la pared. Se ha abierto una compuerta, digamos, ¿no? Que le da acceso a un reino con una deidad que le ha otorgado la llamarada verde. En este caso, por llamar de alguna forma, como decías, ¿no? El conicto simplemente que representa un ojo como quizá mostrando visión, ¿no? Ya que parece que tiene los ojos vendados, quizá era invidente. Entonces, el regalo de la visión. Que en un principio parecía que podría ser alguna fruta, pero así es. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos una persona que le gustaría poder caminar, quizá. Y lo que está pensando es esto que está aquí de fondo. Vale, claramente aquí tenemos los simbolitos correspondientes. Bien, ¿podría recolocar esto así? Sí, técnicamente puedo hacer que hagas la transición. Y si ahora quito esto, tú estás ahí. Y te vas a subir a la otra posición. Vale, y supongo que quieres que caiga esto porque estás mirando hacia arriba. Bien, si alejamos aquí, nos encontramos con que tenemos otros elementos, incluyendo una representación de lo de antes, ¿vale? Me encantan todos los detallitos de ese tipo. Es algo casi hipnótico, ¿no? Y a su vez, si hago así, podría poner esto si quisiera, pero no me sirve ahora mismo de nada. Vale, es una opción de todas formas. Bien, por ahí podemos interactuar también. Y tenemos precisamente la imagen que hemos visto antes, otra puerta, de forma que tú puedes hacer aquí la transición. Y quizá, gracias a esto, acceder a ese jardín, ¿no? A ese jardín misterioso, podríamos decir. Ya que vemos que técnicamente no hay una representación, pero después hay un camino que le lleva a otro lugar. Entonces, con ello he hecho una transición. El problema es que ahora mismo no tienes hacia dónde ir a corto plazo y tengo que encontrar quizá un jardín, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos a una persona que recoge una estrella y la utiliza para iluminar. Vale, y tenemos la capacidad de acceder a alguna estrella por aquí. No, técnicamente no, pero puedo interactuar contigo. Vale, y tenemos una puerta ahí, pero está tapillada. De forma que el pobre está triste porque obviamente no puede emplearlo. Correcto, y ¿puedo interactuar con ello? No. Pero sí que tenemos aquí la opción de utilizar la imagen para acercarnos un poquito aunque sea. Y a su vez te puedo separar. Bien. Entonces, ahora tenemos la compuerta. ¿Y si recolocara? Sí, no, no cuela. Entonces, a su vez, hemos visto aquí una pista sobre algo. No sabemos para qué va a ser, pero vamos a volver atrás y vamos a ver qué podríamos hacer con ello. Aumento puedo interactuar de vuelta con esta imagen. Supongo que es por si quieres comprobar alguna información que te pueda faltar. Y esto no parece que puede interactuar con ello más allá de la pequeña referencia. ¿El armario se puede abrir quizá? No. Sería un lugar sino para poner una puerta, pero no es el caso. Bien. Y a su vez, tú por aquí no puedes hacer nada. No. De forma que si pongo esto aquí, así por encima, vale, sí que es así válido. Claro, antes estaba pensando en capas, digamos, que actuaban como la capa superior. Pero en este caso es una más que, digamos, que tiene todo recortado, ¿no? Es una puerta que pegas, más bien. Es un matiz un poco diferente. Así que claramente esa es la solución. Y con esto accedemos al jardín por ahora, donde tenemos a dos figuras que se están arreglando la falda, supongo, ¿no? Le está entregando su fruto. Vale. Y con ello, si ahora acercamos, quizá pueda provocar que suelten el fruto, ¿no? Eso por un lado. La otra cuestión es que podemos interactuar con esto. ¿Podría hacer algo como esto? No. Técnicamente sí que te muestra esa posición, pero no puedo hacerlo. Y curiosamente en este punto no puedo hacer nada más por ahora. Entonces, alternativas a esto serían, por ejemplo, si acerco esto así, no me haría ningún cambio. Así de primeras. No sé por ahora para qué va a ser esa pista. Será algo para después, quizá. Y luego la otra cuestión es que esto tampoco me sirve para recortarlo ni nada. Vale, me falta un pasito de por medio, yo creo. Ah, es que puedo separar esto. Ah, interesante. Vale, eso no contaba con ello. Ya que parecía ser parte de, digamos, la imagen al completo. Pero claramente esa es la idea. Y a su vez tú en qué posición quedas, más o menos, no quedas alineado. Bueno, la cuestión es que tenemos una especie de ojo, como veíamos en la imagen, que está soltando líquido verde. Y podemos alejar la imagen. Y ahora quizá sí que podemos hacer así. Pero no sirve para nada ahora mismo. Puedo acercar de nuevo. Vale, pero poco más que eso. Entonces alejémonos de esta posición y nos encontramos hoy una sorpresa curiosa. Básicamente, una ciudad derruida. Podríamos pensar que en estado de destrucción quizá deriva de guerra o algo similar. Y una persona en un estado, digamos que, de herido, ¿no? Que está un poco soñando con la idea de lo que hemos visto antes. Algún tipo de evento, digamos, de alegre, ¿no? Tenemos por aquí el edificio en llamas y tenemos lo que sería precisamente un elemento verde. Con una geometría curiosa, cuanto menos. ¡Uh! Súper interesante. Y lo que parece ser casi parte de ese dragón que hemos visto, ¿no? Aunque esto parece en casi más fibras naturales, como alguna flor o lo que fuera. Vale, ¿esto contará como estrella? No, pero no encaja del todo. Ok, eso ha sido un poco inesperado a su vez, pero ojo, es lo que tenemos que conseguir técnicamente. Ah, y en este caso la regla es diferente. Continuamente cambia las reglas en el juego porque piensas que le has pillado la idea, ¿no? De cómo funciona en cuanto a las capas y demás. Y esto de repente es diferente porque lo que está haciendo es que viendo lo que lo que vemos es una imagen diferente. Entonces, claramente ahí cambia completamente la regla. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Y tenemos, por lo tanto, otro ingrediente. Ahora tendré que alejar simplemente, ¿sí? ¿Estás satisfecho con eso, chaval? Sí, ¿no? Parece ser que sí. Sigámosle a ver qué hace. Vale, y ahí tenemos... Una figura que parece que casi podría representar a un campesino, por ejemplo, ¿no? Recogiendo vegetales y demás. En este caso, pues, con algún tipo de ropa un poquito casi tribal en cierta forma. Y ahora está pensando en el amarillo. Y la cuestión es en que ha anochecido y podemos cambiar. Vale, está pensando... Esto al final no hemos empleado para nada, pero sí, claramente para algo servirá después. Entonces, ahora tenemos una estrella, con lo cual, realmente es lo que queremos. Tenemos iluminación. Háganse la luz. Y si alejamos la cámara, cambia un poquito el estado de esto. No, esto sigue siendo la misma pista. Pero ahora sí que tenemos acceso a este tipo de espejo. Y en su interior podemos adentrarnos. Sigamos. Nos encontramos con el farol, estrellas de fondo. Y la estrella parpadeando ahí de primeras. Sigamos adentrándonos. Entonces, una cosa antes de nada. Vamos a mirar alrededor. Vale, porque hay más cosas que se pueden hacer por aquí. Tenemos una mano sujetando lo que parece ser, pues, una especie de ramita de trigo o algo parecido. Tiene algún tipo de flor o algo similar. Y claramente, pues, un farol, pero un estilo muy diferente, ¿no? En cuanto más futurista podríamos decir, más tecnológico quizá. Incluso casi con un toque steampunk, en cierto modo. Y esto que está completamente destacado. Vale, tú te puedes alejar de aquí. Y vemos que es la persona de antes que está pensando precisamente en imaginando, ¿no? En este caso, esa escena, leyéndolo en su libro. Viendo además un dragón de estilo mitológico casi, pues, un poco más orientado, ¿no? Como ese tipo de elemento decorativo que hemos visto en lo que había por ahí por la calle. Desfile, podríamos decir. Y efectivamente se encuentra en zona en guerra. Y si he visto la ramita... Con ello está pensando, ojalá tuviera iluminación. No te preocupes. Yo te voy a intentar proporcionar eso. El único problema que tengo al respecto es que tengo que intentar quitar la capa. Supongo para iluminar, puede ser. La cuestión es que aquí tenemos la manita, como decíamos. Y lo que parecen ser pinturillas o lápices, así como algún tipo de paño. Vale, veo que el símbolo representa más bien casi que un USB, ¿no? O algo similar. Pero también podríamos pensar en un tipo de candelabra que utiliza, por ejemplo, la religión judía. No sé cómo se llamará eso. Menora, creo, o algo similar. Puede ser. La cuestión, por aquí. Vale, ahora sí que puedo quitar esta capa. Bien. Entonces puedo hacer algo como eso, quizá, pero no de esta forma. Lo que sí que podríamos hacer es que nos... Ah. Vale, eso no era mi intención, pero perfecto. Iba a decir, nos salía la manita, ¿no? Con el elemento correspondiente. Y pensaba que tendría que ponerlo en su interior, pero no. Entonces, ahora podemos acceder a estos lápices de colores, pero de momento parece que no puedo hacer mucho con ellos. Ah, puedo quitar la capa, sí, eso sí. Y nos muestran debajo, pues, lo que sería... Podríamos decir que un mapa estelar, ¿no? En cierta forma, pero sí las constelaciones y demás. Bien. ¿Y puedo quitar otra capa? No. Así, miras, no. Pero aquí tenemos otro elemento, que sería un tornillo. Y ahí sí que puedo quitar la capa. ¿Y qué pasa si lo intercambio? Que no encaja porque la estética es diferente, ¿no? Digamos que la silueta. Vale. Aquí sí que puedo alejar la cámara de todas formas. Y nos encontramos con que es lo que sería una base de una zona en ruinas con algún tipo de peluche. Aquí tenemos una nubecita. Y si lo intercambio, pues, por poder puedo. Lo que no sé por qué quería hacer eso. Entonces, eso por un lado. A su vez, a ti también te puedo alejar. Vale. Y vemos que tenemos otros elementos. Esto, por ejemplo, parece algún tipo de asteroide o algo similar. Y aquí tenemos algún tipo de nubecilla también. Si ponemos en ambos nubes pasa algo diferente. Pues, no, aparentemente no. Así que, nada especial en ese sentido. Pero sí que se queda como nube y es lo que sobresale arriba. Vale. Eso es interesante. Supongo que eso quiere decir que tengo que, de alguna forma, traerle precisamente el farol. Ah, claro. Y pensar en qué cosa pesa más, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Entonces, en base a eso, vamos a quitar la capa, perdón. Exterior. Vamos a alejarnos. Y técnicamente no es así del todo, pero me refiero que no tiene por qué pesar más. Pero en este caso supongo que sí. Que las rocas van a pesar más que las nubes. Vale. Entonces, ahora ya está en su lado. Técnicamente ya tiene el farol. Pero ahora falta que este ilumine. Entonces, vamos a ver qué vamos a dar al respecto. Un momento. Quitamos esta capa. Y si alejo por aquí, tenemos el tornillo. Me pregunto si será que en parte podría faltar repararlo. Porque podría ser perfectamente que le haga falta repararlo. O que le haga falta combustible. La parte positiva es que por aquí podemos hacer otras cosas. Y me pregunto si con las pinturas puedo solucionar un poco el tema. Esto parece ser algún tipo de nebulosa. Y aquí tenemos claramente iluminación. ¿Querrá decir que necesito alimentar con esto para que funcione? Vamos a hacer un experimento, por cierto. Claramente sí. Esto pesa más. Y la cuestión es... ¿Puedo utilizar eso para reparar todo algo así? Ahí técnicamente ha brillado. Y está brillando, de hecho. Pero no parece que ocurra nada al respecto de forma directa. Y si alejo la cámara, por cierto, en ambos lados... Nos falta aquí la estrellita. Ahí tiene forma, vale. Esa es la cuestión. Eso es lo que estaba yo buscando. Lo que me faltaba, el ingrediente. Esa es la cuestión entonces. Hacemos así. Ah, no. Pero tengo que ponerlo de otro modo. Supongo que más así no. Así no es. Pero bueno, la idea es esa. Que claramente no está marcando. Que la estrella esta es lo que necesitamos. Vale. Entonces, en base a eso... ¿Cómo traigo yo la estrella? Claramente hemos empleado ya estos dos elementos. Y está todo bien. Entonces, si tú estás así... No cabes correctamente, digamos. De momento vamos a recolocar el farol, yo creo. Y con esto veremos qué pasa. Por ahora sí que es un poco lo más complejo que hemos encontrado. Pero completamente viable, ¿no? En cuanto a cuestión de experimentar simplemente. Y por lo tanto vamos a recolocar las cosas como estaban. Y luego pensamos en lo otro. La otra cuestión es que claro, esto está técnicamente movido de posición. Lo cual juega a nuestro favor. Porque en teoría no sé si respecto al recuadro estará cambiada la posición. Pero por lo menos un poquito diferente sí que va a estar. Sigue sin estar perfecto. Así de primeras. Y de algún modo por hacer que encaje perfecto. No, así desde luego no es. Pero la idea es esa claramente. Vale, y luego la otra cuestión es que si yo por aquí pongo cualquier cosa. Por ejemplo esto. Y intento hacer zoom en ti y no puedo. Vale, esa es la cuestión. Pero así sí que puedo hacer directamente. Vale, esa es la cuestión. Me faltaba ese pequeño matiz. Y las polillas directas a la luz, por supuesto. Y tenemos ahí un patrón. Que precisamente es lo que buscamos. Bien. Entonces aquí ahora podemos separar esto, ¿no? Tenemos que alejar y pensar una vez más en esas pequeñas cositas. Y eso quiere decir... Espera, no. Relájate. Relájate. Igual es que tengo... Vale, sí, tengo que desplazar así simplemente. Correcto. Y si te salen avisos creo que se puede desactivar por aquí. En principio. Sí. Pero bueno, realmente no es nada grave en cuanto a que te indica solo dónde puedes interactuar. No lo que tienes que hacer exactamente. Y con ello pues no te estoy haciendo la solución de todos modos. Vale, pues con esto vamos a alejarte. Y vamos a alejarte a ti. Y tenemos a una figura que está señalándolo en la dirección. Aparte de fondo ese dragón como decíamos en el festival. Y tú ya tienes iluminación. Y con esto estás viendo cómo va hacia la luz. Y cómo esto representa a una persona que tiene precisamente la ilustración que necesitamos. Conectamos contigo. Y efectivamente nos está mostrando de encontrar ese elemento, ¿no? Vale. Y tenemos un caballo que está troceado. Correcto. Y si te alejo a ti podemos volver a tu posición. Y sigues mirando cosas, incluyendo un caballo con un montón de patas. Y una constelación por aquí. Vale. Entonces me pregunto. Lo que quieres es que forme el caballo de vuelta, digamos. Que lo arregle. Pues podría ser el caso. Y no puedo separarnos. No puedo separar esto. Vale. Y si interactúo más todavía. Pues aquí sí que podemos cambiar la situación. Aquí tenemos una estrellita. Bien. De momento no sabemos para que la quiero, pero está bien. Y tenemos claramente a otra persona que también está imaginando. En este caso caídas y elementos mitológicos como desgracias. Tenemos de fondo una especie de sirena. Tenemos por aquí también lo que sería simplemente una polilla. Y tenemos también un elemento de iluminación. Por ahora no puedo interactuar con esto demasiado. Así que vamos a volver atrás. Vamos a mirar un momento. No es lo mismo exactamente. Si interactúo por ahí. Correcto. Y si hago así. Puedo iluminarte a ti. Y con ello consigo, supongo que... La polilla reaccionará si estuviera libre. Pero no es el caso. Entonces... No sé para qué quiero eso de momento. Pero veo que esas interacciones llevan todas a lo mismo. Vale. Y esto no lo puedo separar. Entonces técnicamente eso puede iluminar. Y la otra cuestión es que por aquí tenemos la luna. Y tenemos la constelación. Y tampoco me sirve de nada específico. Ahora mismo momento lo que más sentido tiene es esto en concreto. Y lo que está haciendo es golpearse contra el cristal. Vemos que está a punto de romperse de todas formas. Entonces quizá pueda hacer alguna modificación para que se rompa. Tipo que la luna se queja, por ejemplo. Podría ser el caso. Aquí nos está mostrando claramente. Cómo se está rompiendo la cúpula, ¿no? Un edificio. Pero más allá de eso. También podría separar quizá así. No. En este caso no puedo quitar la capa superior. Tenemos una figura sujetando ahí un montón de elementos. Y la zona destruida, como ya sabemos. Vale. Y te puedo recolocar a ti en diferentes posiciones. Ah, puedo alejar este punto más. Correcto. Con esto estamos en un libro. Que es de esta otra persona. Vale. Entonces, la cuestión es la siguiente. Que aquí tenemos otra capa. Que no habíamos podido ver antes. No estaba disponible, pero ahora sí. Y tenemos a una persona un tanto angelical. Arrodillándose ante esa figura del caballo. Y tenemos un candado ahí. Vale. Otra cuestión. Tenemos por ahí una válvula. Pero no puedo interactuar con ella. Y no puedo interactuar con el cofre. Más allá de lo que ya estamos interactuando ahora. Bien. Si cambiamos esto. Y lo acercamos. Hasta el punto correspondiente. Vamos a ver si de algún modo puedo conectar. Esta situación. Para empezar puedo hacer así. Pero eso no me cambia nada. Y luego la otra cuestión. Es que podríamos. Mover algunos elementos más. O incluso intentar conectar. Una figura con la otra. En cuanto a las que tenemos. Las representaciones. Pero no. No me sirve de forma directa tampoco. Vale. Y. Alguna cosa que se me escape por ahí. Campanita y demás. No es el caso. Si volvemos a ti. Y te ponemos así en paralelo. Pues. Cada uno está imaginando una cosa diferente. Pero. Pero no cambia la situación. Vale. Pues. Claramente lo de la estrella. Yo creo que tenemos que emplearla. Como teníamos en mente. Lo que veo es que ahora. Esto se mantiene. En la posición. Donde. Está exactamente. En el sentido de que. Ya no puedo. Intercambiar. Y que salga por ejemplo. Al uno de otros elementos. Así que eso se va a mantener. Sí o sí. Y de momento. Lo que parecía correcto. Es esto. Pero como decíamos. No llega a romperlo. A pesar de que sí que está marcado. Como que está. Bastante frágil. Pero. De alguna forma. Tenemos que emplear eso. Yo creo. Lo de abajo. No podemos leerlo. Y su imagen y demás. No. Está pensando en ello. No sé. Si que está siendo como es. Exactamente así. Y no podemos reparar el caballito. ¿No? De ninguna forma. No. Y al moverlo. Tampoco pasa nada diferente. Tú tienes que recibir. Algún elemento. Como ya sabemos. En este caso. Pues. La llama correspondiente. Pero. De momento. No la tenemos. Ah. Vale. Es que tenía que mirar. En este punto exacto. Y con ello. Están cayendo a rocas. En cierto modo. Sí que equivale un poco a la lluvia de meteoritos. Podríamos decir que ha ocurrido en la otra imagen. ¿No? Podríamos buscar ese paralelismo. ¿Tú has reaccionado ante ello o no? Pero ahora sí que están cayendo más bombas o explosiones simplemente. Y con ello está cambiando más la situación. Vosotros tampoco habéis cambiado. Y en cuanto a la válvula y demás. Sigo sin poder interactuar con eso específicamente. Pero. Ahora que van a caer rocas. Lo que sí que puedo hacer. Es ir a buscar específicamente. Que antes quería que se caiga la luna. Pero eso no se puede. Claramente tenemos que hacer así. Intercambiar posiciones. Y supongo que hacer zoom. De modo que. Esto está más o menos conectado. Debería caer justo. A través del suelo. No parece ser así. Pero tiene que ser algo parecido. Yo creo. Yo creo que tengo que lograr que efectivamente. Se cuele de ese modo. Vale. Es que puedo acercar un poquito más. Y ahora rebota de esta forma. ¿Y qué pasa si hago así? No se va a recolocar. Como necesito. Entonces. Necesito que haigas encima de esto para romperlo. Y eso quiere decir que tengo que encontrar el punto exacto. Donde eso va a ocurrir. Ahí rebotas bien. Y uno pensaría que podría estar conectado. Veamos que no es así. Y otra cosa que pueda conectarse de ese modo. Estoy pensando. Algo que se parezca o que sea idéntico. De forma que reaccione de forma directa. Porque poniendo esto así. No me vale. Aunque esto sea. En cierto modo semitransparente. No va a pasar a través de ahí la roca. Y eso está cayendo más o menos en línea recta. Quizás sí será. Uy perdón. No quería hacer así. Sino al revés. Acercarme más. Pero esa roca está cayendo. Muy directa. Pero no es el caso. Y luego la otra cuestión. Sería que tendríamos que intentar quizá iluminar. Para que se vuelva más frágil. Como estábamos haciendo antes. No. Tiene que primero debilitarse. Vale. Pues la clave está ahí. Está claro que tiene que ver con ello. Pero nos falta ese pequeño matiz. Y me está enseñando. Oye puedes interactuar con esto. Ya lo sabemos. Pero me sigue faltando el como conecto eso al fin y al cabo. Entonces estoy pensando que igual sería algo más así. Pero no. Tampoco interactúa de ese modo. Y de algún modo puedo provocar que caigan las rocas y te destruyan el edificio a ti. Eso no es nada diferente. A veces sí me parece un poco incómodo que señalas una dirección. Y parece que estás interactuando con algo diferente. Y técnicamente no es así. Sino que es la misma interacción exacta de todos modos. Vale. Me había encajado que efectivamente. Vale. Eso no me había colado. No. No había identificado ese sitio de romillo 100%. Pero como decía lo del otro que hemos mencionado. Sí que no contaba con ello. Entonces tengo tiempo ahí de por medio. Vale. Y la única duda que tengo al respecto. Es cómo voy a aprovechar eso después. Y yo creo que tiene que ver con que aquí tenemos una caída. Que se parece bastante a lo que tenemos aquí a su vez. Eso es. Vale. Esa es la idea. Entonces. Tenemos que comenzar. Por aquí. Simplemente haciendo zoom. Y ahora rápidamente. Venir aquí. Intercambiar posiciones. Y gracias a esto va a caer la roca en la mano de ella. Que se lo va a ofrecer al caballito. O más bien le va a caer al lado del caballo. Y después va a caer en sus manos o lo que sea. Y supongo que ahora. Hace una pausa. Y vale. 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 Esa es la idea. Y tendré que hacer yo el intercambio de nuevo. Que sería intercambiar así. Aquí vuelvo a coincidir. Y con esto. Vale. Pues lo tengo claro más o menos. Sí que este es bastante más complejo. Que en un principio podríamos pensar. Pero interesante. Desde luego. Y con ello pues así lo haremos. Tan simple como eso. No esperaba que hubiera algunos puzzles que fueran más de entre comillas habilidad. En cierto modo. Que tampoco es así del todo. Pero ya me entendéis. En cuanto a que requieren en este caso un poquito de rapidez. Sin que sea tampoco muchísima, muchísima. Pero así encaja la cosa. Y ahora va a caer. Que es lo que queríamos lograr ya antes. Y va a debilitar más esto. De forma que cumplimos con nuestro objetivo. Y podemos dirigirnos. A veces pasa esto en algunos juegos de puzzles. Que estás pensando un poco en la solución en cierto modo. Y la tienes. Pero te faltan los pasos intermedios. Digamos. Y claramente aquí así ha sido. Sí que voy a tener que fijarme más en los entornos. Para ver cuando cosas se solapan entre sí. No coinciden en ese sentido. Ya que eso es algo súper importante claramente. Vale. Ahí lo tienes. Y ahora tengo que alejarme. Hasta buscar al chaval que estaba con el cuenco ahí esperando. El momento perfecto. Para recoger ese elemento. Y por lo tanto sería algo como así. Pero ahora tenemos que ver además cómo encaja. En cuanto a... Tú estás señalando en esa dirección. Y teníamos el simbolismo con el caballito. De forma que voy a pensar que tiene que ver con esto. Técnicamente está más o menos encajando. Pero supongo que el matiz viene derivado de... Que tendremos que intentar quizá... O conectarlo con otra cosa o reparar el caballito. Vale. Puede ser algo así. La otra cuestión es que... Tú estás en esta dirección. ¿Puedo de alguna forma? Vale. Tan simple como eso. De alguna forma conectarlo mejor. Así es. Correcto. Y si alejamos la cámara de allí. Estás pensando en esa situación. ¿Qué es lo que pasa con la cámara de 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 la